Vamos a volver con lo que está explicando Luis, con ese intento de demonización que tiene en determinados sectores. Simplemente les voy a dar un pequeño aperitivo, ¿vale? Pablo Iglesias, Pablo Iglesias. Para más señas, el del Casoplón, que decía que iba a estar siempre en Vallecas, pero luego se marchó, ahora llama pijo a todo el mundo que protesta, el que le gustaba el 15M, todo es controlado, pero si sales con una cazuela le molesta, el que hacía escraches a todos los políticos que no le gustaban, pero ahora se queja si hay alguien en un radio de 100 metros y dice, ¡viva España! Y dice, escrache, escrache, escrache. Bueno, pues ese mismo, ¿eh? Atención al tuit que emitía. Simplemente unos pequeños comentarios, vamos a publicidad y volvemos con todo lo que tenemos preparado de ese intento de demonización. El patriotismo no es agitar una bandera. Hombre, viniendo de una persona que le llamó himno cutre pachanga fachosa, bien, está bien, hombre, bien. Denos lecciones de patriotismo, no sabemos si es venezolano o es español, pero bueno. Para agredir a quien piensa diferente, lo dice usted. Luego vamos a ver imágenes de todas las plataformas cercanas a Podemos que han llamado a juntarse gente para ir contra, los de las manifestaciones, los de las cazuelas. Bueno, y dice, el patriotismo, y dice él, es pagar los impuestos que te corresponde. Muy bien, muy breve y así nos vamos a publicidad. Le manda usted con postdata el mismo mensaje a Juan Carlos Monedero y al otro, a Echenique, al que no pagaba las cotizaciones sociales de su asistente.